Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí presentar en Citas de Radio al doctor economista Juan Carlos de Pablo, él es profesor de la Universidad de San Andrés. Bueno, es un reconocido economista que siempre sale en medios y educa en economía a la población en general. Y para mí es un gusto y un honor tenerlo en el programa. Bienvenido, Juan Carlos, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Me va fenómeno, como todos los hinchas de Belézar, fiel. Está muy bien. Doctor, usted ha sacado un nuevo libro, Argentina 24-27, el desafío económico del próximo gobierno, previendo un poco lo que va a suceder. Es que previendo, ayudando a entender, por supuesto no la política económica, date cuenta que eso lo mandé a la imprenta a comienzos del año y fue publicado en marzo, así que no puede tener un plan económico o cosas por el estilo. Pero en base a mi experiencia en medio siglo de seguir día a día la política económica argentina, entender cómo se hace en una política económica, cuál es la importancia del mundo, la importancia de la credibilidad del gobierno, una cosa que siempre enfatiza nuestro compatriota Guillermo Calvo, ese tipo de cosas. Y el libro escrito antes de marzo, porque se lo mandó en marzo, que decía que tenía terminado de antes, usted, el escenario con el que se encuentra hoy la Argentina, ¿se modificó mucho? ¿Ha modificado alguna de las ideas del libro? No, no, porque no se trata de una cosa de la coyuntura o que dependa de si la tasa de inflación es 3,2, 17, o cosas por el estilo. Como te digo, son reflexiones generales producto de una experiencia. Ahora, vamos a hablar entonces de cosas mucho más concretas. Primera cosa, acá está terminando un gobierno que desde el punto de vista político está totalmente debilitado y hacer política económica. Cuando el gobierno está políticamente debilitado es muy difícil. Es decir, vos tenés a masa en un doble rol, candidato por un lado, ministro, yo como profesional lo tengo que juzgar como ministro. Después él se mete en la arena puramente política y le pegan los otros, digamos, candidatos. Entonces, digo, la historia argentina te dice, pensando en José María Guido cuando termina el periodo de Frondizi, María Estela Martínez de Perón cuando enviuda, o Fernando de la Rúa, que cuando vos tenés debilidad política es muy difícil, digamos, lograr algo. Entonces, segunda cosa, estamos en campaña, hasta el 22 de octubre estamos en campaña y si hay segunda vuelta, hasta el 19 de noviembre. Y la lógica de campaña dice que la gente habla de determinada manera. Cuando se sepa quién es el próximo presidente o la próxima presidenta, empieza la segunda etapa, que es la transición, donde el que gana tiene, por un lado, que calmarse, porque se va a creer que Napoleón, Gardel, todo el mundo lo va a aplaudir, y además tiene que sacarse de encima a los que le ayudaron a ganar para incorporar a los que le van a ayudar a gestionar. Y ahí el 10 de diciembre aparece la próxima etapa, que es la etapa de la gestión, donde el arranque va a depender mucho de cómo son las circunstancias, y las circunstancias ya no se saben. Digamos, la tasa de inflación de noviembre de este año, ¿va a ser 4% mensual o 40? No lo sabemos. La política económica de arranque no puede ser la misma, ¿ves? Claro, tal cual. Ahora, usted habla de un masa políticamente debilitado. ¿A quién ve políticamente fortalecido a esta altura? No, el gobierno está irremediablemente debilitado. Mirá, vamos a ver rápidamente la experiencia del resultado de las elecciones de medio periodo o un tercio de periodo desde el retorno de la democracia para acá. Acuérdate que hasta la reforma constitucional del 94, los periodos eran de 6 años, consiguientemente había dos elecciones intermedias. Alfonsín gana la primera, pierde la segunda, y queda debilitado los últimos dos años. Menem gana la primera, gana la segunda, es reelecto, y ya con un periodo de 4 años empata la del medio y listo. De la Ruga pierde la primera y se va. Alberto Fernández pierde la primera y se queda. Es decir, nosotros vamos desde mediados de 2021 en un periodo de debilidad política, y eso te limita enormemente lo que vos podés hacer desde el punto de vista, digamos, instrumental, ¿no? Perdón, y Macri ganó la intermedia y después perdió. Ah, tenés razón. Es un caso interesante, porque ahí tenés, pero fíjate que ahí no quedó debilitado, porque había ganado la intermedia. Empieza la debilidad cuando en 2018 aparece la crisis porque ya no le compra más títulos públicos. Exacto. Aparece la crisis, la sequía y las PASO, que también le cortaron el boleto antes, ¿no? Fíjate vos, vos en todos los periodos siempre tenés eventos, ¿no es cierto? Alberto Fernández algún día va a hacer su historia y va a decir, ¿qué querés que te diga? Con el COVID, con la guerra, con la sequía, creo que antes te digo, tenés razón. A caballo de lo cual, tenés un tema de gestión, particularmente severo, que perdiste la elección de 2021. Y, Juan Carlos, si usted tuviera que hacer como un paneo sencillo para que la gente entienda, digamos, a grandes rasgos con la propuesta económica de cada fuerza que se presenta a las elecciones, ¿qué le podríamos contar a la gente? Cosa muy diferente. Recordemos que estamos en campaña, ¿eh? Estamos en campaña. Quiero decir, empezó por mi ley. Lo que mi ley va a terminar haciendo, no lo sabe ni él, probablemente, porque está en campaña, ha hecho grandes anuncios, algunos de los cuales los quiero ver. Por empezar, todo el mundo le está diciendo, en el mejor de los casos, si sos el próximo presidente, vas a tener 40 diputados, 8 senadores. Moraleja, tenés que centrarte a negociar con alguien. Esto, vos no vas a hacer por decreto de necesidad de urgencia, cerrar al Banco Central, dolarizar, o cosas por el estilo. El caso de Patricia Burri, aquí le dice, y no es economista. Y no es economista. A mí me llama la atención, todo dice, y fíjate cómo anduvo en economía en el debate. No es economista, punto. Ahora, Carlos Menconian, lo conozco, hace 30 años, hace un seminario junto, ha hecho una tarea muy intensa, en la Fundación Mediterránea, a la cual, como institución, hay que aplaudir, porque pusieron guita, etcétera, etcétera. Y Carlos está liderando un equipo de creo que 70, 80 profesionales, no todos economistas, hay abogados, hay ingenieros, etcétera. Habla con Dios, con María Santísima, es decir, en más que en Peniche me parece que está muy bien preparado, lo cual no es garantía de éxito, porque nada es garantía de éxito. Pero digo, creo que tiene ideas que tienen mucho que ver con el pasado, las restricciones políticas, lo que hay que hacer, etcétera. Y Massa, no le pidamos que hoy sepa qué va a hacer, si va a ser este presidente, el hombre está entretenido entre ser ministro y ser candidato. De modo que, no me pregunten a mí qué es lo que va a hacer, porque ni él sabe lo que va a hacer. Pero como digo, todo esto es conjetural, seguimos un modo campaña donde se habla de determinada manera y esto se verá realmente recién a partir del 10 de diciembre de este año. Recién usted dijo una gran verdad que Bullrich no es economista y uno de los puntos de debate que después más tuvo repercusión fue cuando se le preguntó, cuando Milín le pregunta a Bullrich qué va a hacer con las delix. ¿Por qué son importantes las delix? ¿Qué son las delix para la gente de la calle? Ok, ok. Primero vamos a hacer reflexión. Es lo que tiene que decir Patricia Bullrich, yo voy a ser presidenta y como voy a ser presidente tengo un ministro de economía, etc. Ahora vamos, las delix son unas letras emitidas, o un título, emitidas por el Banco Central comprado básicamente por los bancos, es decir, vos llevaste un plazo fijo al banco, el banco una parte la tiene que guardar como efectivo mínimo y el resto la puede prestar al sector privado o comprar algún título público. Bueno, el grueso de los depósitos hoy financia esas delix. Entonces la pregunta que debe ser bueno, ¿qué va a pasar con las delix? Y acá yo digo lo siguiente, yo no conozco ningún partido político que esté hoy pugnando por ser el próximo presidente que haga en la campaña electoral sobre la base de voteme que con esfuerzo local de los argentinos vamos a honrar las deudas de los bonistas más los bancos más el fondo monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un gobierno que de repunte desde el punto de vista de las maneras va a ser más educado que la actual. Pero desde el punto de vista del contenido no tenemos fondos ni ganas ni lo que sea ni para pagarle al fondo monetario ni a los bancos ni a otro estilo. Con lo cual esto va a demandar una negociación entre las partes los bancos y el banco central se van a asentar y va a ser vamos a ponerlo de manera educada una negociación entre por diosero porque los bancos saben que no tienen a qué vender la delix y el banco central sabe que no tiene con qué pagarla. Entonces es muy probable no soy un experto es muy probable que esto termine en una renegociación donde todos estos títulos se transformen en otro título sujeto a una condición elemental el banco en la esquina va a decirle a los bancos comerciales le van a decir ok yo te entregamos estos títulos etcétera pero vos tenés que saber que yo este título lo había comprado porque el doctor de Pablo me había puesto un plazo fijo acá. si el doctor de Pablo lo reclama me tenés que darle efectivo y el banco central va a decir sí, sí, por supuesto de cualquier manera yo hoy no estoy temiendo una corrida bancaria ni cosas por el estilo esto está cortado porque la plata que tenemos en el sistema financiero es lo que se llama la plata transaccional yo tengo una cuenta porque tengo un pequeño estudio somos muy pocas personas entonces lo necesito para pagar el salario la luz este las expensas ese tipo de cosas tiene que ocurrir una cosa muy muy dramática para que yo diga voy a sacar la plata y voy a empezar a caminar y pagar en efectivo ¿entendés? entonces yo diría realmente no temo ese tipo digamos de cosas hoy bien o sea que en el fondo lo que usted está diciendo es que digamos el gobierno que asuma va a tener que hacer cargo de las deudas y va a tener que poder ordenar a los acreedores que en este momento tiene o sea que va a tener que ahorrar esa deuda como decía usted de los bonistas de los bancos y del FMI todo gobierno todo gobierno recibe una dencia todo gobierno recibe una dencia si tiene que hacer cargo como a mí me gusta decir en animales sueltos en 2016 que el turco así se mataba a risa el que tiene la mala suerte de ganar la elección bueno vos llegas lo que probablemente tenga que hacer el gobierno el 10 de diciembre hacer un beneficio y me traje mire con lo que me encontré tra 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 pero ya está una vez que ya está ya sabemos bueno ahora vos tenés que hacer algo te votan para que hagas algo cuando voten la función ejecutiva el que tiene una responsabilidad ejecutiva presidente de un club que tiene acá una familia solo tiene una sola pregunta y entonces ¿qué hacemos? todo lo demás es distracción claro entonces ¿qué hacemos? estamos bien y para usted de todas las campañas y todo lo que se dice en campaña ¿quién es el que mejor responde a esa pregunta? entonces ¿qué hacemos? no, no, no no le voy a ir a la campaña porque yo sé que se dicen cosas están todos guionados están pensando en cómo los votan no hay mucho contenido de información en las cosas digamos que se dicen ahora de Pablo con respecto a la inflación que tenemos en este momento que fue 12, no sé cuánto por ciento en este momento en agosto eso fue en agosto en agosto sí es prueba ¿puede ser que el gobierno no hile la emisión con la inflación que tenga como desacoplado esas dos variables? porque no van patitas como están repartiendo acá hubo una ciudad del interior hubo un recital gratuito vale 75 millones de pesos traer una cantante para el recital digo ¿puede ser que sean tan impunes a este nivel de inflación y realmente no querer arreglarlo? bueno vamos a poner más que querer arreglarlo acá hay un tema que es el siguiente este gobierno el 14 de agosto produjo un salto de evaluatorio de 22% sin después de después de perder la elección sin explicar sin un horror desde el punto de vista técnico que generó la tasa de inflación de agosto como vos decías a nivel consumidor 12,4% a nivel mayoritar 18,7% porque cuando hace un salto de evaluatorio los precios mayoritarios saltan más que los precios digamos así al consumidor el dato de fin de septiembre me llegó ayer y hoy a la mañana dio 9 así que 10,9% perdón probablemente probablemente dentro de unos días vamos a tener la información del INDEC exista lo que se llama un fogonazo inflacionario subió de 6 a 12 y bajó ahora a 10 yo te puedo decir no estamos en IPER no estamos en IPER la IPER yo tengo 79 años yo sé lo que es la IPER así que esto es una cosa digamos así diferente ahora en el medio por razones electorales se mandan todas estas cositas que estamos viendo incluyendo los ejemplos que vos estás diciendo de lo que es digamos este festival ¿cuánto contribuye? es difícil saber ciertamente no ayuda porque tenés un gobierno que políticamente no existe le das a la maquinita lo que vos tenés que esperar es que la tasa de inflación no disminuya y de repente aumente si esto deriva en IPER o no hoy no tenemos como saberlo porque la IPER la IPER es como un tsunami ¿entendés? yo le digo a los alumnos de la universidad antes de un tsunami vos estabas en la playa un día hermoso y de repente ves un perro que sale rajado de la orilla y se mete para adentro y vos decís que perro tarado se está perdiendo esta tarde fantástica y 10 minutos después muriste ahogado bueno ahora no sabemos lo que es el tsunami vos estás en la playa y ves un perro corriendo y corre atrás del perro y si es posible más rápido que el perro entonces los argentinos tenemos una sensibilidad peculiar pero como te digo no estamos con las locuras decisorias propias de la IPER claro claro bueno doctor es una es una buena oportunidad que nos dio para conversar con usted también usted quiero que me diga alguna otra de las cosas que planteó dentro de su libro de este periodo 2024-2027 de las cosas que pueden ayudar al próximo presidente de la Argentina a gestionar la política económica nacional primera cosa fundamental ser exigente con tu ministro de economía presidente de la nación no puede comprar así a libros cerrados le tiene que hacer preguntas le tiene que hacer preguntas le tiene que decir mirá fíjate esto a su vez desde el ángulo del ministro de economía el primer cliente que tiene un ministro de economía con su propuesta económica es el presidente de la nación porque lo necesitan de su lado porque vos te das cuenta que el ministro de economía usa una sola palabra que es no 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 y como me dijo un ex ministro de economía la única razón por la cual un gobernador me vine a ver al despacho mío de ministro de economía para pedirme plata no hay otra razón con lo cual la vida yo no te digo yo no sé como un ministro de economía no se infarta todos los días pero te digo yo he tomado café con todos los ministros de economía de 75 en adelante con otro estilo y entonces me llama vení Juan Carlos tomé un café bueno cómo no entonces me preparo un poquito digo uy le tengo que decir la cosa está jodida empezamos a hablar pero negra a los 3 minutos me di cuenta que la cosa está 10 veces más jodida que yo pensaba pero no puedes imaginar la gente subestima tiene hay una ilusión de cómo se hace bueno está bien pero se hacen estas condiciones y yo me atrevería a decir que la enorme mayoría de los países no es muy diferente solo que no hay en otros países la mayoría de los otros países no hay desafíos tan intensos e inminentes como los de Argentina eso es lo que hace tan dramática si vos querés y excitante para los analistas de los otros países porque la gente dice que bueno sí sí pero vos yo estoy acá querido claro ahora en ese mundo que usted acaba de describir que está siempre peor de lo que usted se imagina es la última pregunta bueno y qué hacemos vivimos sobrevivimos la gente que nos escucha se levanta todo el día a ver cómo le cuenta la vuelta mis héroes son los tipos que cuando se levantan todavía no saben cómo le van a dar de comer a la familia de la noche esos tipos no tienen tiempo para andar paveando tienen la mente focalizada en cosas concretas claro claro bueno así que primer consejo es el exigente con el Ministerio de Economía ¿qué otra cosa tiene dentro de esa propuesta? no suficientes digamos la impresión que tengo es que la probabilidad de que el próximo vino sea mejor que este es alta y con eso a mi edad suficiente para vivir bien bueno bien tiene 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 esperanza Juan Carlos de que hay por lo menos dos fuerzas políticas que están en pugna por las elecciones que están un poco más hacia la derecha más liberales que lo que venimos acostumbrados a los últimos 20 años pero sí sin entrar en un debate ideológico es una cosa mucho más concreta lo que vos necesitás hoy y yo estoy pensando como como consultor los empresarios que conozco o sea por el estilo no que los apoye que no le haga perder tanta energía si vos hubieras en una empresa la energía salió las idas no salió ¿qué dijo de Pablo? venga para acá la fibra última cocida es un queda muy poco tiempo para laburar ¿entendés? hay que bajar los miedos hay que bajar los sustos hay que bajar ¿para qué? para que el sector privado haga las cosas el crecimiento es un negocio del sector privado dentro de eso los empresarios son claves no hay forma de reemplazar el talento empresario ese talento empresario dejarlo laburar cobrar los impuestos que te cuento y para el resto que haga lo que le parece claro por eso pero dentro de esa que usted dice del sector privado quiere decir dejar al individuo y al emprendedor en paz sin entrepesarle esa creación de riqueza pero claro decirle al peluquero ojalá te vaya bien meterle con los cortes de cabello o al pizzero o al sastre o cosas por el estilo no intentar decir esto podés esto no podés guarda con esto guarda con esto entonces el tipo sobre todo y si hay que introducir reformas que sea creíble que llegaran para estar fijate lo siguiente si vos el gobierno pone una reforma y vos crees que no va a durar resistís claro tal cual ya casi me rescato las conferencias que he visto delante de productores agropecuarios me dejan la última conferencia pero antes hablan de las semillas del riego de los tractores y me parece bárbaro es decir el productor agropecuario según lo que veo en las conferencias no se agota en la política de economía sino que tiene que ver con las cosas de ellos muy importante hace lo que tiene que hacer a pesar de lo que pasa que es tremendo trabajar a pesar de estoy de acuerdo pero lo que te digo la micro también importa no es simplemente la macro porque si no la macro parece casi la magia claro la última un colega suyo Salvador Di Stefano dio una conferencia en la cual dijo algo interesante que dice que ahora hay una encuesta que las encuestas demuestran de que de que la la percepción del Estado como que entorpece la actividad económica particular es algo que es se está dando en todos los estados económicos entonces eso sucede en el AMBA sucede y eso explica un poco también por qué me lea en lugares tan insólitos como sectores del conurbano ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Sí ahora lo que dice la historia es que esto es un péndulo ¿no? porque alguna vez también dijimos eso después nos pasamos al otro lado ¿qué es importante? lo importante es que el próximo gobierno que diga bueno tenemos más ideas pro mercado menos intervención que desde el punto de vista técnico no falle y ahí es donde yo como profesional a la gente que está trabajando tengo que ser exigente con qué cosas la política económica práctica mi querida amiga son proyectos de ley decretos resoluciones no otra cosa cosas concretas muy específicas está bien y está bueno esto que dice doctor del tema del péndulo ahora ¿cuál es para usted el rol del estado que creo que es una discusión de fondo que se está dando en la Argentina en estos momentos cuando se ve fracasar el existencialismo cuando yo fui a la escuela primaria hace apenas medio siglo a mí me enseñaron que el estado estaba para proveer los siguientes servicios seguridad defensa salud y educación yo digo vos proveeme eso de manera razonable y después hablamos le encargamos tantas cosas al estado y los funcionarios nunca van a decir que no van a decir sí, cómo no pero para eso necesito presupuesto secretaria chofer oficina lo sabemos le encargamos tantas cosas que al final no hacen nada entonces digo vamos a la fuente vamos a la fuente hay cosas donde evidentemente el estado es imprescindible métale con eso hay otras donde no retírese viejo está bueno está bueno métase con lo que es imprescindible tal cual me gusta esa definición Juan Carlos de Pablo ha sido usted muy amable y muy paciente muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros que haces eso querida que te vaya muy bien adiós bueno y así pasaba el economista Juan Carlos de Pablo un grande gran comunicador la verdad que me parece un economista muy sabio en citas de radio si te gustó esta conversación compartila gracias Gracias. 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 Gracias.